Expectativa se ha generado en torno a la llegada de la ciudad del presidente Gustavo Petro. Barranca Bermeja sería la primera ciudad del departamento en recibir al mandatario de los colombianos, atendiendo a la invitación hecha por la alcaldía distrital, ante la entrega de 400 títulos de propiedad de habitantes del barrio 22 de marzo. Sin duda nos honra su presencia en Barranca Bermeja y viene a entregar 400 títulos de vivienda que corresponden al barrio 22 de marzo. Sin duda es un evento, un magno evento, que nos va a engalanar porque son 400 familias que se dignifican con esta entrega de títulos en Barranca Bermeja. Para esta actividad, como exigencia del esquema de seguridad de Presidencia de la República, solo se permitirá el ingreso de personal autorizado previamente desde DUBA, perteneciente al beneficio que se recibirá, quienes tendrán la posibilidad de ir con dos acompañantes, quienes también ya deberán estar registrados en las listas de ingreso. El documento de identidad es indispensable a la hora de la entrada al recinto. Quiero invitarlos a todos en Barranca Bermeja para que a través de las redes de Facebook Live de la alcaldía distrital nos acompañen, ya que va a ser un evento cerrado en donde solo podrán ingresar las familias que van a ser titulares. Entre otras recomendaciones, es importante que quienes tendrán la oportunidad de hacer parte del evento de entrega de títulos de propiedad deban tener en cuenta que está prohibido el ingreso de armas de fuego u objetos cortopunzantes, el consumo de bebidas embriagantes, no se permitirá el ingreso de mascotas, sombrillas, elementos generadores o reproductores de sonidos como pitos, bubucelas, megáfonos y otros. Los punteros láser no estarán permitidos, tampoco las máscaras ni los antifaces. Las banderas, publicidad política y carteles de anuncios también están prohibidos en este espacio. Estrictos serán desde la seguridad de Presidencia de la República ante el incumplimiento de las restricciones.